Música Siempre los números se ven como algo frío, por eso aquí en Parval intentamos que se sientan más humanos, que entiendan que esas cifras son sus sueños acercándose cada vez más. Y para hacerlo realidad, ahora también estamos en la ciudad de Santiago. Siempre hemos tenido en nuestra planificación estratégica de expansión ir a la región norte. Nuestra familia, oriunda de San Francisco de Macorís, nuestro padre desarrollado en las mejores causas de la región y nuestra madre también es oriunda de Santiago, nos hace tener un amor especial a la región norte y por esto nos sentimos cibaeños. Es una ciudad que abraza, por eso le dicen la ciudad corazón. Los santiagueros son personas de mucha energía, de mucha avanzada, gente de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso para Parval, para las operaciones financieras, es el mejor ambiente, es un campo fértil. Dentro de los factores más relevantes que nosotros evaluamos es el personal. Nuestras expectativas fueron superadas con creces. Santiago puede esperar lo mejor del talento de Parval, las mejores soluciones financieras. En Parval nos diferenciamos por eso. Más que vender un producto financiero, ese apoyo y esa asesoría personalizada, formamos parte de lo que son los objetivos de nuestros clientes. Hoy completamos un gran sueño de hoy aperturar esta sucursal aquí en la ciudad corazón. ¡Gracias!